Hola, soy Ailey y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 5 de agosto y esto es lo que pasa en el momento. En el Atlántico tenemos tormenta tropical Bertha. En el Pacífico Oriental y casi Pacífico Central tenemos huracán Isel y tormenta tropical Julio. En el Pacífico Central tenemos Geneviève. En el Pacífico Noroeste tenemos Tifón a Long. En México tenemos el potencial de lluvias fuertes, muy fuertes en casi todo el país. En los Estados Unidos no sé qué significa este mapa, pero hablamos sobre este tema un poco después. En Canadá tenemos advertencias o vigilancias por tormentas severas y avisos por tormentas severas en el momento. Mira este mapa. Hay muchas cosas otra vez en este mapa. Esta cosa es huracán Isel. Creo que este huracán no tiene peligros afectando tierra en el momento, pero este huracán está moviendo hacia las islas de Hawaii. Creo que con este huracán no tiene peligros afectando tierra en el momento. O casi algo con este huracán. Este huracán está moviendo hacia las islas de Japón o algo. Sí, tenemos también esta cosa, tormenta tropical Bertha, que no tiene ningún peligro afectando tierra en el momento y en el futuro también, creo que. Y esta cosa, Julio, Julio está demasiado lejos de la tierra en el momento y Jean-Vivre está moviendo hacia el Basin, no sé, Pacífico Noroeste, sí, y no tiene peligros afectando tierra. Sí. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días y este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos tres avisos por tormentas severas en este momento. Para hoy, en general, tenemos una probabilidad de 2% de un tornado, tenemos una probabilidad de 5% de vientos severos y tenemos una probabilidad de 5% de granizos severos. Para el día de mañana, tenemos esta zona de 15 probabilidades de tiempo tormentas severas por aquí y 5% también. Y esto es todo para hoy, hasta mañana.